El edadismo es tan odioso como el racismo o el sexismo. Pero a diferencia de estos dos últimos términos, edadismo no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esto lo aprendí en el cuaderno didáctico El Microedadismo, un refrescante texto de Francisco Olavarría Ramos editado por Q Mayor, la única revista que envejece con orgullo y que aparece en su versión digital. Edadismo es la palabra más popular con la que se identifica la discriminación por edad en España. En Latinoamérica decimos viejismo, pero el significado es el mismo. Se descalifica, se desprecia a una persona solo por el número de años que ha vivido. Olavarría va coleccionando una serie de frases, de expresiones, que van conformando un primer catálogo de discriminación manifiesto en expresiones populares o en titulares de periódicos y revistas. Con la ayuda de este cuaderno, pretendemos señalar esta discriminación referida al simple hecho de cumplir años. El cuaderno tiene un apartado en donde nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje que modela nuestro pensamiento y la forma en cómo miramos al mundo y nos relacionamos con él. Es un cuaderno para la acción que nos lleva a cuestionar nuestro propio edadismo. ¿En cuántas de nuestras expresiones cotidianas está oculto o bien expresando nuestro miedo a la vejez o al envejecimiento? ¿Cuántos eufemismos intentan disimularlo? Edad dorada, tercera edad, los años dorados, adultos en plenitud. Cuando nuestro libro Mujeres Grandes llegó al proceso de corrección de estilo, la persona que lo llevó a cabo, española por cierto, nos pidió que sustituyéramos la palabra vieja, que le parecía muy dura y descalificadora, o que le autorizáramos que por favor se usara en diminutivo, es decir, viejita. Para ella, llamar a una mujer vieja era una agresión. Y es que en nuestra lengua, en el castellano específico de México, puede usarse en ambos sentidos. Algunas personas la nombramos con la intención de que la palabra desgaste su fuerza estigmatizadora. El cuaderno didáctico microedadismo señala claramente sus objetivos, denunciar y derribar prejuicios por razón de edad, construir puentes entre generaciones y rediseñar la manera en que cada uno queremos envejecer. Nos guía y sugiere varios ejercicios prácticos, además de que nos invita muy claramente a reivindicar nuestros derechos. Unas personas antes, otras después, pero sin duda, si llegamos a la vejez, sufriremos algún tipo de discriminación que debemos empezar a combatir desde ahora. Pero, como señala el subtítulo, al microedadismo lo vamos a jubilar.